Bueno, pues así vamos a estar toda la noche, salen unos personajes y entran otros y llega el momento de recibir a una gran mujer, una mujer a la que siempre presento, bueno pues como una gran persona, como una gran amiga, con ella tengo muchísima complicidad en el escenario, nos entendemos a la perfección, en fin, que hay muy buena química entre las dos y además es una experta de reconocido prestigio, además aquí tengo en mis manos ya el diccionario que vamos a hacer esta noche y van a disfrutar con ella de verdad como enanos. Bueno, ha llegado el momento de recibir, pero con un aplauso muy grande a Carmela de Cultura. Luis, adelante. Muy buenas noches, Carmela. Muy buenas noches, Eloisa. Pues mira, muy bien, veo que como no podía ser de otra madera, reconoces mi erudición y todo lo que yo sabo. Lo cual es tratarme con justicia y equitación. Por mis partes estoy completamente moniosada de volver aquí al carrizal, Eloisa. Solo de pensar que estoy en el enrale de Ja, es que se me forma como un pastuño en el estómago, ¿no? Es su carmela. Sí, sí, me sale la vena semental, Eloisa. Es como si tuviera un nudo en la gangarta. Ay, chica. Sí, sí, chica. Sí, es que hay dos hipos de personas. ¿Cuál? Las que como tú son unas ignorantonas y no tienen conocimientos de ningún hipo. Vale. Y las que como yo tenemos muchos, personas que nadamos en la ambulancia, que somos ricas en niveas y que conservamos en patrimonios culturales de la humanidad. Pero, oh, chica, chica. El comino hasta aquí no ha sido nada fósil. No ha sido fácil. Ya ha recorrido un comino lleno de obstáculos y de sovacones hasta llegar a ser miembra... ¿De qué? ...del Conejo Canario de Investigaciones Cientríficas. ¡Aplausos! ¡Guapa! Pues mira, ¿sabes qué te digo? Bueno, qué bien habla, Carmela. Ya lo sé, chica. Me alegro, Carmela, de que estés tan bien. Mira, Eloisa, no es moro todo lo que reluce. ¿No? Eloisa, estoy un poquito acallosa. ¿Y eso? Mira, yo no sé si tú te enteraste que hace poquito tuve un incidente de coche, un choque, Eloisa. Y pasé muchísimo tiempo con valsiliente y potrada en una cama. No me digas, ¿y eso cómo fue? Pues nada, mira, una tontería, Eloisa. Yo iba caminando por la calle tranquilamente, pensando en mis cosas, en la mujer araña. ¿En las musarañas? Sí, eso, en la mujer araña. Cuando de repelente voy a cruzar un paso de pegatones, viene un coche y me atropilla. ¡Ay, Carmela! Chica, me levantó por los aigres, me estampó contra el piso. Mira, me llevé un susto, Eloisa, porque el golpe me lo di aquí, en la zona cenital. Y digo, ¡ay, Carmela, que te quedas esmeril! ¿Tú te imaginas, chica? ¡Yo, esmeril! ¡Ay, me lo imagino, Carmela! Me asusté por si le pasaba la enfermedad a mis hijos. Claro, claro. Mira, no se lo aconejo a nadie, Eloisa, qué mal lo pasé. Perdí hasta el gusto. No notaba los sabores en las papillas disgustativas. Bueno, pero te recuperaste. Sí, me recuperé totalmente. Pero cogí a Eloisa y le metí una renuncia al hombre que me atropilló. Muy bien hecho. Porque yo le vi la cara cuando se escapaba. Yo tengo una memoria fotogénica, Eloisa. Bueno, a mí se me quedan un montón las caras, incluso las baratas. Sí, sí, sí. Pues mira, Eloisa, cogí y le metí una denuncia por la vía perjudicial. Muy bien hecho. Y fue perjudicial para él, porque perdió el juicio y se volvió loco. Sobre todo cuando se enteró que me tenía que pagar una inseminación por daños y prejuicios. Eso es así. Lo ha pasado. Mira, Carmela, qué cosas te pasan, de verdad. Pero mira, Carmela, ¿y tú puedes tener hijo? Bueno, yo creo que sí. Eso es cuestión de ponerse todos los días un ratito. Ya se verá, ya se verá en su momento. Bueno, Carmela, de verdad que me alegro que estés estupendamente, que me alegro muchísimo, Carmela. Pero ahora tenemos que dar cartapacio a este asunto. No, ¿cómo vamos a dar cartapacio, Eloisa? ¿Cómo se va a dar...? Si esto ha quedado así en el aire. Nostrosas las mujeres tenemos que animarnos y renunciar en caso de cualquier cosa. ¿Pero por qué? Porque somos nostrosas las chicas las que tenemos la sartén por la manga, Eloisa. O sea, que no son los hombres. No son ellos, Eloisa. Eso es lo que parece, pero no. Nosotras podemos hacer nuestras acciones de prósteta, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, también. ¿Podemos declararnos en huelga de hombre, por ejemplo? Pues también. ¿Tú te imaginas todas las mujeres declaradas en huelga de hombre? Bueno. ¿Te las imaginas a ellos todo el día pelando plátanos? Por el potasio, quiero decir. Ya, 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 ya me lo imagino, Carmela. Está muy bien. Los únicos hombres que manejan a las mujeres son los que tienen menos de tres años. Pues en eso sí que estoy de acuerdo contigo, Carmela. Bueno, pero ahora sí, dicho esto, y dedicando todas estas cosas, Carmela, vamos a dar un giro de 180 voltios. Muy bien dicho. A esta conversación y vamos a dar paso a este que tengo yo en mis manos, que esto es una auténtica joya. Esto es la joya del Caribe, Carmela. Tu diccionario, peninsular, canario, canario, peninsular. ¿Te parece? Me encanta la idea, chica. Bueno, pues yo como siempre le voy a dar a Carmela la definición de algunas palabras y ella me va a decir cómo lo decimos nosotros aquí en Canarias, ¿vale? Así que a esto le ponemos un poco de música y todo, Quique. Ahí, muy bien. Y vamos allá. Antigua bebida refrescante, canaria. ¡Vaya, vaya! Antigua bebida alcohólica resustante de mezclar ron con seven up. ¡Siete machos! Tontería dicho, realizada sin demasiada reflexión. ¡Polla bobada! Herramienta para arar el campo. ¡Sacho! Miembro viril masculino. ¡Sacho! Mujer poco elegante y no demasiado atractiva. ¡Arretranco! Niño con problemas de adaptación y comportamiento disruptivo. ¡Redenque! Mire, ¿y cómo diría un canario? ¿Me puede dejar en paz de una vez? ¡Vete para ahí! Y cómo diría un canario, tenga cuidado y no me levante el tono de voz. ¿Por qué me ha hecho usted enfadar? ¿Eh? ¿Eh? Órgano sexual femenino. ¡Chumino! Acción de dejar escapar un aire que produce un olor intenso y desagradable. ¡Bufarse! ¡Miedo! ¡Cagalera! Realizar el acto sexual. ¡Conejar! ¡Persona robante y con pocas luces! ¡Papa frita! Bueno, y vamos ya con la última, por favor. ¡Persona poco avispada que habla sin pensar! ¡Come mierda! Es que tú te lo gustas, chica. Ay, Carmela, me encanta, de verdad. ¡Tú te lo gustas! Pero yo quería pedirte otra cosa esta noche, Carmela. Ya que estamos aquí en el carrizal, sí, que a mí siempre me gusta tanto este teatro y siempre me repito y lo digo tanto, quería pedirte que nos cantara... Muchas gracias, Joelito. Mira, lo tenías apalabrado, chica. Sí, lo hablé con los chicos de sonido. Digo, mira, que nos entre con un micrófono, si puede ser el uno y el dos, para cantarle a la gente y sobre todo para que cantes tú, Carmela, porque me hace muchísima ilusión. ¡Cántame, Carmela! ¡Canta, Carmela! ¡Qué pelotilla eres, se lo dije! ¿Te parece? Pues vamos a ello. Pues nada, chica, muchas gracias. Mira, mira, que pongas, mira. Ya se desató, ya se desató. Yo me apunto las palabras, las que escucho por mi barrio. Yo me apunto las palabras, las que escucho por mi barrio. Y para todas las mayas, yo hago mi diccionario. ¡Canta, Carmela! ¡Canta, Carmela! ¡Canta, Carmela! ¡Canta, Carmela! Si usted no sabe decir, amiga linda en canario. Si usted no sabe decir, amiga linda en canario. No tiene más que buscar, Carmela en el diccionario. ¡Qué bonitos! ¡Canta, Carmela! ¡Carmela, canta, Carmela! ¡Canta, Carmela! ¡Carmela, canta, Carmela! Ay, bueno, bueno, pero mira, pero mira, Eloisa, yo estoy viendo, bueno, yo ya lo sabía que el público de Garrizal era un público enralado. Así que les voy a pedir algo a todos ustedes, mi amado y bello público. Mira, Eloisa ha podido aprenderse el estribillo de la canción con lo inorgantona que es. Yo no espero menos de ustedes, les apetece si nos rollamos como si estuviéramos en un concierto de Marantony con la Jenny Barlopa. ¡Carmela, canta, Carmela! ¡Canta, Carmela! ¡Carmela, canta, Carmela! ¡Sí, señor! ¡Canta, Carmela! ¡Oe, oe, Carmela! ¡Canta, Carmela! ¡Para ti, Carlos! ¡Canta, Carmela! ¡Carmela, canta, Carmela! ¡Vamos a ti, perdón! ¡Chica, pues ya cante! Tú sabes, Eloisa, que yo estoy y estaré siempre a tu deposición cuando te apetezca. ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Carmela! ¡Carmela, canta, Carmela, canta, Carmela! ¡Hasta ahora!